Temprano yo te buscaré Muy buenos días, amada Iglesia del Puente. Nos volvemos a reencontrar en este devocional diario denominado De Mañana Te Buscaré. Y este será un tiempo de compartir juntos un pasaje de la Palabra de Dios y poder ser de bendición para cada vía que está detrás de nuestro canal de YouTube y pueda pasar esto, por qué no, algunos hermanos de la Iglesia que no suelen hacerlo y alguno que no conozca del Señor y pueda estar esperando una palabra de aliento que pueda cambiar su vida. Ahora iremos a un tiempo de adoración y luego nos reencontraremos para juntos compartir la Palabra del Señor en este devocional. Eso es Iglesia, todo viene de Ti porque Tú ya eres signo de adorar y todo viene de Ti y todo vuelve a Ti solamente tuya solamente tuya el estilo de adorar el estilo de adorar cantelo, cante la Iglesia que no sea una canción que sea algo del corazón algo que nace del interior y aquello que ha sido redimido por la sangre y todo viene de Ti y todo vuelve a Ti y tuya es la gloria que buen tiempo que tuvimos de adoración y ahora nos sumergiremos en la palabra de Dios viva, eficaz dice, el título es el afán y la ansiedad estamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 empezamos en el verso 25 y dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿no valéis vosotros muchos más que ellas? ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? y por el vestido ¿por qué os afanáis? considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de estas cosas más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas hasta ahí la palabra del Señor hemos leído bastante de este pasaje en lo cual decíamos que el Señor pone como título afán y ansiedad dos cosas que hoy vemos en la vida cotidiana que nos toca transitar que aparecen de una manera extraordinaria pero para mal vemos tanta gente afanada por situaciones de este mundo y tantos trastornos de ansiedad que llevan a estas enfermedades que hoy vemos que son que se están divulgando y avanzando tanto como los ataques de pánico y tantas otras cosas que podemos observar en nuestra sociedad actual y el Señor nos lleva a un lugar de que podamos llevar todos los afanes que vengan a nuestra vida y aún la ansiedad dejarlas sobre Él descansar en que Él hará en que cada día si nosotros lo buscamos a Él Él obrará por nosotros pero dice el Señor como de manera imperativa que no nos afanemos que no no tengamos esa ansiedad por las cosas que nos van a suceder porque Él tiene cuidado de nosotros Él sabe por el camino que nos va a llevar si nosotros nos dejamos guiar por Él porque siempre tenemos la libertad de tomar decisiones quizás algunas incorrectas o no consultadas con Él si nosotros nos dejamos guiar por Él nos llevará por delicados pastos y nos hace un paralelo nos hace una metáfora con las aves del campo dice ellas no se preocupan las aves del campo por lo que va a pasar en sus vidas y el Padre las alimenta las cobija pero nosotros quizás tengamos ese afán de mejorar incrementar e ir a lugares diferentes en nuestra economía o en la salud o en cada ámbito en nuestra vida sin tener en cuenta el Padre y los tiempos del Padre Él dice amado deseo que prosperes como prospera tu alma y quizás nosotros estamos afanados y estamos ansiosos porque todo cambie porque todo venga venga ya a nuestra vida y eso no tiene nada que ver con las cosas del Señor el Señor puede irrumpir quizás vos estás mirando ahí y no no conocés del Señor y puede venir a tu vida hoy y seguramente te dará ese descanso ese afán de a poco se irá lo mismo que en la ansiedad pero el Señor es el que en este suceso que Él viene a nuestra vida que es un suceso tan grande después hay un proceso de transformación en el área que nosotros peleamos por imponer lo nuestro hasta darnos cuenta que en realidad tenemos que hacerlo a la forma del Señor entonces Él en su palabra es tan claro cuando cuando nos dice también de que una persona que tiene un tamaño por más que se afane por más que haga lo que haga por más que quiera estar todo el día colgado o lo que sea no va a crecer tendrá la altura que tiene que tener y Él nos lleva esto al lugar de nosotros si nos afanamos y no es Él el que edifica las situaciones sino Él es el que veda por nosotros la importancia de entender que Él es el que nos va a llevar por los mejores caminos que Jesús es el que tiene cuidado de nosotros y nos quiere guiar y llevar por el camino que tenemos que transitar que Él tiene trazado para cada una de nuestras vidas y después ya para ir terminando nos habla de que los gentiles buscan todas estas cosas o sea los que no conocen al Señor hacen esto de estar afanados en su trabajo en la economía en la salud con chequeos permanentes todos los días diarios no digo que no hay que hacerse chequeos no digo que sí sí hay que hacerlo pero no tener ese no estar afanados en eso y también en relación a la ansiedad no estar ansioso porque las cosas acontezcan cuando nosotros queremos las cosas acontecerán cuando el Señor quiera que acontezcan y ahí tendremos tranquilidad de que vendrán a su debido tiempo como les decía hace un rato en ese proceso que vamos de aprendizaje diario permanente del camino que el Señor tiene trazado para cada una de nuestras vidas y que importante que podamos relajarnos sabiendo que Él tiene lo mejor para cada una de nuestras vidas y por último dice el Señor que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todos los demás vendrá por añadidura ¿qué está diciendo el Señor? ocupate de mí Jesús no dice ocupate de mí ocupate de tener una relación ocupate de la lectura de la palabra ocupate de la oración ocupate de guardar los mandamientos ocupate de todas estas cosas que son espirituales todas estas cosas que nos llevan a una relación plena activa eficaz con Él y Él se ocupará de todos los anhelos del corazón y de todo lo que necesitamos en este tiempo por eso para terminar este pensamiento dice el Señor dejemos los afanes y las ansiedades que este mundo nos quiere llevar cada día y descansen en mí lleven mi yugo que es liviano que es ligero y pongan todas las cosas que vienen de su corazón en mí y yo los llevaré por los mejores caminos bueno hasta acá este tiempo de compartir la palabra de Dios este breve pensamiento de su palabra que es viva es eficaz que si la ponemos por obra todo lo que en este tiempo nos vino atormentando todo lo que vino para nuestras vidas a llevarla a querer llevarlo a un lugar inconveniente el Señor irrumpirá y aunque haya situaciones aunque vengan circunstancias Él es más grande para que todo esto Él lo encamine para bien ahora nuevamente iremos a un tiempo de musical que compartiremos una alabanza una oración y luego nos reencontraremos para orar al Señor eres digno de adorar eso es iglesia todo viene de ti porque tuya todo viene y todo vuelve a ti solamente solamente tuya solamente tuya el estilo el estilo de adorar cantelo pan de la iglesia que no sea una canción que sea algo del corazón algo que nace del interior y aquello que han sido redimidos por la sangre todo viene de ti y todo vuelve a ti tuya es la gloria bueno ahora si vamos juntos a orar al Señor Padre gracias te damos Señor por la iglesia donde fuimos plantados gracias por nuestra amada iglesia del puente gracias por el pastor Pedro gracias por todo todo el equipo pastoral todos los anexos todos los ministerios el liderazgo en general y todo el cuerpo de Cristo Padre bendita tu palabra Señor que podamos ser hacedores de la misma Dios que en los afanes de este mundo que las ansiedades que el mundo nos provoca las podamos llevar a ti y que tú te glorifiques en esto Señor y nos des los atributos del Espíritu Santo vengan paz paciencia benignidad sabiduría dominio propio a cada una de nuestras vidas para poder llevar adelante el propósito que tenés con cada una de nuestras vidas Señor en este tiempo que podamos ir donde está la necesidad sabiendo que un gran avivamiento viene Señor y que podamos en este tiempo estar preparados para todo esto que viene y que sea para la gloria del nombre de Jesús Padre Padre gracias por estos devocionales Señor que se puede incrementar la gente que lo mira a Dios y aún aquellos que todavía no te conocen que te puedan conocer a través de estos devocionales y esto sea para la gloria de tu nombre bendito el tiempo que ha pasado bendito el tiempo que está pasando pero bendito el tiempo que viene que será extraordinario para la gloria de tu Hijo Jesús Amén Amén y Amén Muchas gracias por haber estado compartiendo este devocional seguramente en breve nos reencontraremos para estar juntos con la palabra del Señor Dios los bendiga grandemente gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús Amén